Para nosotros es lo mismo, están acá en Lomas, en La Luz, para nosotros Bariloches, igual que en todos lados. Gracias por ver. La cosa es estar y de ser Javimeto nada más. ¡Ah! ¡Venga, mate! Bueno, voy a hacer un cover de una banda que se llama Black Sabbath. Espero que les guste. ¡No, no, no! ¡No, no, ya! ¡No, no! Si me rompe el vermelón, no voy al vermelón. ¡No, váltimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!